Buenos días, interrumpimos la programación de Multimedios Costa Rica para informarles acerca de despidos que se presentan en la empresa Baxter, una empresa que se estableció en Costa Rica en 1987 y que manufactura desde acá para el mundo dispositivos médicos. Estamos hablando de alrededor de más de 150 empleos, ya se les ha comunicado a los diferentes empleados acerca de esta situación y se trabaja ya en la reubicación de este personal. Baxter mueve entonces así una parte de sus divisiones que tiene aquí en Costa Rica y estaremos ampliando estos detalles. Preliminarmente, como les menciono, se hablan de más de 150 despidos de la planta que se ubica en Cartago. Estaremos atentos para brindarles más detalles, pero se confirma entonces que Baxter mueve una división que opera en Costa Rica y eso implica una serie de despidos. Ya contactamos a la empresa en los Estados Unidos para obtener una versión oficial y poder confirmarles ya exactamente la cantidad de despidos que se van a presentar en Costa Rica y además los planes que tendrá la empresa para reubicar a estas personas aquí en el país. Continúan ustedes con más.